¡Suscríbete al canal! Tocamos desde chavitos, hemos tocado en diferentes bandas, así que nosotros... Nos intercambiamos así, varias veces. Sí, estuvimos hablando varias veces y pues hace como dos años como que nos juntamos y dijimos, oye, pues si somos cuates y todos tocamos un instrumento, hay que empezar algo juntos. Y ya empezamos de relajo para divertirnos un rato y pues fue jalando poco a poco. Pues estábamos en la escuela saliendo de un examen de inglés y a un amigo teníamos que leer como unas hojas acerca de la revolución del plástico y pues todas las cosas como buenas que había traído. Pues el título era The Plastics Revolution y dijimos, ah, pues está chido como para una banda de música electrónica. Y pues como que a todo el mundo les latió y siguió el tiempo y de repente era como que... Eso eran los plastics al principio, era como algo electrónico que pues ahora sí que ya sabes, medio bailable y toda la cosa y no sé. Sí, bien tecno, pero ya después como que no salió tan electrónico lo que nos fue gustando más, salió más. Llegamos un poco la correa. Sí, sí, más un poquito más rock, más... Indie rock, exacto. El primer gran obstáculo yo creo que tuvimos fue que las primeras de las canciones que grabamos eran en inglés, ¿no? Entonces, siempre sí existe un rechazo en México, así, ah, ¿por qué no? Si es mexicano no tiene que ser en español y así. Entonces, sí nos cerró varias puertas, ¿no? Sí, pues no solo hay barreras también. Por ejemplo, bueno, creo que todos sabemos que el internet es una herramienta maravillosa y nos ha echado la mano mucho y mal que bien te quita las barreras. Y te deja darte a conocer bastante fácil con la gente, invitarlos a los eventos, que conozcan tu música, tus rolas. Eso ha sido, la verdad, un gran paro para nosotros tener esa herramienta. En general, sí nos preocupamos por dar un paquete más completo. Y, sobre todo, se ve, es bueno, el arte, los flyers que hacemos nos los hace un amigo que le echa muchas ganas. Y la verdad, le quedan bien chidos. Y, sobre todo, en vivo, pues intentamos vender una experiencia más completa, más de diversión, de que la gente se contagie de lo que tenemos nosotros, se la pase bien. Sabemos que si tocas en algún antro, pues igual hay gente que no va a ver a la banda, ¿no? Igual va gente a echar relajo, y nosotros queremos echar relajo con ellos y que se la pasen bien, más que obligarlos a que nos escuchen y que estén viendo a cuatro personas tocando. Sí, pues a todos tratamos de meterle como mucho color, que levante en las tocadas, pues llevamos burbujas, máquina de humo. Anillos con luces. Anillos con luces. Sí, todo lo que podamos meterle. Tenemos una como piñata que hicimos nosotros de papel, maché. Que es un dinosaurio, que echa humo. Entonces, así como, tratamos de jugar mucho ahí. Colores de olas, así como que para que capte tu atención y te la pases bien, que sea como una fiesta. Sí, que no seamos, o sea, la neta, no estamos tan guapos como nada más ponernos ahí con las guitarras. Algunos, algunos no están tan guapos. Bueno, Charlie sí, pero está de batería, entonces nadie lo ve. Nos dicen a veces que cuando escuchan nuestro disco se ponen felices, ¿no? Porque todas las melodías son muy alegres. La verdad, eso era como que lo que tratábamos de plasmar, porque siempre fuimos amigos, entonces siempre nos llevamos bien y siempre que nos veíamos estábamos felices, nos divirtiamos muchísimo y como que se reflejó directamente en lo que hacíamos, en las canciones. Sí, bueno, no hemos dejado de componerse, estamos un poco en stand-by, pero tenemos ahí un par de rolitas y seguir componiendo, seguir grabando, a ver si sale algo para algún otro disco en el futuro. Y por lo pronto seguir tocando y, pues sí, darle a la promoción y así. Que toquen todo lo que puedan, que practiquen mucho, porque sí, cuando la gente te va a ver una tocada, sí, la primera impresión es muy importante. Sí, hay que dejar buen sabor de boca. O sea, sí, escojan bien su momento para atender, así, para las tocadas importantes, que lleguen bien preparados, no sé. Y suena cliché, pero que se diviertan mucho, o sea, finalmente, si no te diviertes no lo puedes transmitir y nosotros por eso tocamos, por eso empezamos y por eso seguimos tocando, porque nos divierte muchísimo. Para noticias de la banda, tocadas y música nueva, visiten nuestro MySpace www.myspace.com diagonal de Plastics Revolution. Y en la página de Indio también pueden descargar la rolita de Light of Day, a ver si les gusta. Y adiós. ¡Gracias!